Mira, ahí la recomendación sería más que nada de nosotros, que sí hay quienes aprovechan tales fechas para incrementar costos y demás. Más que nada es la recomendación que la ciudadanía no se deje engañar. Sabemos que hay mucha oferta y demanda, hay mucho taxi, tú puedes solicitar un taxi, si no te es conveniente el costo, puedes solicitar otro, puedes parar otro, hay oferta y demanda.